Barcelona ya en la ciudad de Cuenca pretende sorprender al Expreso Austral esta noche y así ampliar su diferencia en la tabla de posiciones. Y frente a las ausencias, las alternativas están confirmadas con Juan Anangonó y Mike Rodríguez. ¿Promesa de gol en Cuenca? No, uno va a estar tranquilo y aprovechar, si se presenta una oportunidad, aprovecharla. Vanguera, Borja, Perlaza, Hurtado, Nazareno, Bolaños, Hidalgo, Quiñones, Rodríguez, Noir y Anangonó parten como titulares esta noche. Ahora la responsabilidad va a ser mucho más grande por reemplazar a un jugador como Matías, que es un gran jugador. Ahora pensar en el Deportivo Cuenca, que va a ser un duro rival. Duelo válido por la fecha número 12, este martes a las 20.30 en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar.